Este programa es irreal y grosero, las voces celebras son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver ¿Qué son estos enemigos terribles? Son el hechicero cristalino putrefacto, el danzarín cristalino putrefacto y el lancero cristalino putrefacto Todos son cristalinos y putrefactos, son de la generación Z La generación de cristal, a ver, no, 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 era una bromita aparte Eh, nada, pues vamos a ver como cuestionamos esto, yo creo que ahora si voy a editar más que nunca ayuda de mis soldaditos avionetas Pero primero tendremos que pasar por muchos peligros en esta cueva En este escondrijo de Celia o de Cegia, como quieran decir Para llegar hasta los, hasta el jefe, hasta el enemigo, hasta los enemigos mejor dicho Pero, creo haber encontrado una forma de hacerlo rápidamente Si venimos por aquí rápidamente, pin, 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 pan, pan, pan Tendríamos que pasar por este puente de cristal Pero si brincamos aquí y luego brincamos ¡Ay! No, lo hice mal Ah, no, no me hice daño, perfecto, entonces sí, lo hice bien Estaba todo fríamente calculado Venimos por acá, venimos por acá Vale, venimos por aquí y seguimos el camino Es seguir solamente el camino, de aquí, cuando salimos por aquí Tenemos que ir rápidamente por aquí, por la izquierda ¡Ah! Y por este caminito aquí pegadito a la cornisa Venimos por aquí, le hacemos el paripé por aquí Luego brincamos aquí, golpeamos a este caracol Venimos por acá, espero que se lo estén grabando Porque es complicado A ver, no es complicado Cuando ya caes O sea, cuando te lanzas donde me lancé yo Simplemente tienes que seguir el camino Vale, bajamos por aquí Cuidado con los caracolitos Esos tienen sus nombres, pero nada, ni me acuerdo Venimos por aquí ¡La caracola mágica! Es nada, seguir el camino, sencillamente Vamos a llegar sin vida, de hecho Eso no me gusta Pero bueno Nos tomamos nuestra poción para no perder nuestras runas Buscamos a los soldaditos avionetas Demonios, no los busqué bien Y los invocamos ¡Ayúdenme, soldaditos avionetas! ¿Qué? ¡Atacad! ¡Atacad! ¡Cuidado! 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 ¿Qué hacen los soldaditos avionetas? ¡Atacad! ¡Atacad! Me mata Me mata ¡Nada! 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 ¡No! ¡Me mata! Me mata Es que me quería curar Pero no lo tenía seleccionado Bueno, ahí cometí un error muy grave A ver Ah bueno, mira, aparecemos en la extingia Hay que recordar Vamos a ponerlo aquí Hay que recordar Que estos enemigos Al principio no le vamos a hacer mucho daño Pero conforme le vamos golpeando Se van agrietando Y al hacerlo Cuando se terminan de agrietar Sí, agrietar Pues ahí es cuando le hacemos el daño máximo O sea, le hacemos bastante daño Entonces tenemos que ser pacientes Y... Intentar Darle los mayores golpes posibles O En este caso Que mis soldaditos avionetas Le hagan el mayor daño posible Hasta que lo agrieten Y yo Gozar de simplemente golpearlo Aquí Esperamos antes de que me peguen Entramos un poquito hacia adelante Para que no se distraigan Mis soldaditos avionetas ¡Demonios! ¡No! ¡Ay! Me quité Y yo me quité las Los bollos estos Para la putrefacción roja Del inventario ¡Toma, bobo! ¡Ay! ¡Me mataron! ¿En qué momento? ¡Ah! Porque habremos cruzado Golpes Digo yo, no sé También te digo Que están un poco chungos De agrietar Porque Normalmente Con ese espadazo Se hubiesen agrietado Vale Vamos para allá Ya viene el otro Ya viene el bobo este ¡Atacad! ¡Atacad! He dicho Ahora ¿Qué hago? ¿Qué demonios? ¡Me potrefacción! ¡Potrefacción! ¡Potrefacción! ¡Demonios! ¡Me culo! ¡Ah! A ver, a ver, a ver Es que Estoy Fuera de práctica Estoy Fuera de práctica Vale ¡Vale! ¡Foldaditos avioneta! ¡A mí! ¡Y vamos para allá Con el lancero este! ¡Vale! ¡Otro! ¡Le damos otro! ¡Le damos otro! ¡Vale! ¡Reventado! ¡Cuidado que me Putrefaxea! ¡Uf! 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 ¡Me putrefaxea! ¡Me matan! ¡Pero no me dejan esquivar! ¡Demonios! ¡Me están cabreando! Voy a despedir A mis soldaditos avionetas Y vuelvo a ocurrir Algo como lo que Acaba de ocurrir ¡Demonios! ¡Vale! ¡Dios! ¡Me pegaron! ¡Vale! ¡Viene el lancero! ¡Me di! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué acaba de ocurrir ahí? ¡Me curo! ¡Me recargo la magia! ¡Pero por qué se desvía! ¡Estamos povos! ¿Por qué el ataque se desvía? ¡Hijo de! ¡Muerto asqueroso! ¡Muerto asqueroso! ¡Vale! ¡Me curo! ¡Me quito la putefacción! ¡De hecho! ¡Porque me está quitando vida Y no me había dado cuenta! ¡Soldaditos avionetas! ¡Pueden quitarme a este tonto de aquí! ¡Muerto asqueroso! ¡Solamente quedas tú, Bobo! ¡Acaben con eso! ¡Laditos avionetas! ¡Háganlo por su liga! ¡Bobo! ¡Y otra más por Bobo! ¡Y te la llevas para tu casa! ¡Ataquenlo sin parar! ¡No dejen que lance su poder! ¡Acaben con él! Así es como se hace una pelea ¿Dónde están mis soldaditos avionetas? Muy bien, estoy orgulloso de ustedes De verdad Estaba solamente a una batalla A una... ¿Cómo se llama? A una derrota más De despedirlos A ver Uno derrota más Con estos enemigos No con... No en general Pues muy bien Nos vamos de aquí Eh... ¿Nos vamos? Sí Pues nada Eso ha sido todo por el video de hoy Aquí creo que está A ver Sí, ahí está Eh... Nada Eso ha sido todo por el video de hoy, chicos Así que ya saben Pásense por las descripciones También redes sociales Denle esa música, denle esa amor Y si te gusta, compárteme en likes Y nos vemos En el próximo video de Elden Ring Donde enfrentaremos a otro enemigo Esperemos que no sea cuádruple Porque a este ritmo La verdad me van a poner A cinco enemigos a la vez Es que no entiendo No sé qué le pasa a Elden Ring Si a veces le ha pasado Está muy loco Ah, y otra cosa que tendría que mencionar Es que ya a estas alturas Acaba de salir Bueno, acaba de salir Creo que ya ha tenido un par de semanas De haber salido El DLC De... Elden Ring Entonces, bueno Ya saben que todavía falta muchísimo Para subir el DLC Porque si apenas estamos Terminando los jefes Que ya trae el juego de por sí Pues... ¿Qué les digo? Esta serie creo que va a llevar Bastante tiempo Pero nada Yo, como les digo siempre No tengo presión No tengo apuro Yo voy a mi ritmo Me gustaría, si es verdad Subir vídeos más seguidos Pero... Se me hace un poco imposible Por mi trabajo El poco tiempo que tengo Para descansar Y de hecho Mientras... Los días que descanso Son los días que grabo gameplays Así que... Es complicado Tengo que hacer miniaturas Tengo que sacar shorts Tengo que programar vídeos Es un estrés Pero me encanta La parte de esto De subir vídeos a YouTube De verdad Entonces nada chicos Se les quiere Nos vemos ¿Ya hice la despedida? Creo que sí Creo que sí Ahora estoy nervioso Discúlpeme si se me olvidó De despedida Es que me pongo a hablar Y se me olvidan las cosas Nos vemos Chaito ¡Wa!